Tres municipios de Caldas recibieron carros compactadores con una inversión de 1.200 millones de pesos. Con la entrega de tres nuevos carros compactadores para Marquetalia, Pácora y Pensilvania, la gobernación de Caldas mediante el Plan Departamental de Agua cumplió con el 100% de la meta planteada en el Plan de Desarrollo y además la espera superar en el 80%. Los vehículos fortalecerán la prestación del servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos de estas localidades. El gobernador de Caldas, Guido Echeverry Piedraíta, expresó que les satisface mucho entregar estos tres carros compactadores destinados a dos empresas asociativas municipales como son Servioriente y Manantiales de Pácora, al igual que se avanza en el proceso de mejoras estructurales para prestar un mejor servicio público de aseo. Además, resaltó que la inversión de los recursos de los municipios a través del Plan Departamental de Agua es satisfactoria, pues se destinan los dineros de forma eficiente y oportuna. Durante la actual Administración Departamental, desde enero de 2016, se han entregado nueve carros compactadores. La meta para el cuatrieño era entregar cinco. Dos mil quinientos diecinueve millones de pesos ha sido la inversión en carros compactadores. Dos mil kilómetros de el que se convirtió en el gobierno de Caldas.